En el marco de los 102 años del Hospital Gobernador Centeno, a partir de mañana a las 11 horas, mañana 4 y el viernes 11, vamos a organizar, junto con el Comité de Docencia y la Dirección del Hospital, unos talleres sobre los valores humanos en la vida y en el ambiente laboral. En estos talleres, el disertante va a ser el señor licenciado Jesús García Merino, que es licenciado en Educación y profesor en Letras, a partir de las 11 horas hasta alrededor de las 14 horas. Destinados a todos los trabajadores del hospital, área programática y zona sanitaria. Los talleres son talleres donde se trabajan en grupos y donde se comparten vivencias y experiencias. Nosotros queríamos trabajar, o sea, cerrar el año con un tema que abarque a todo el personal, que todo el personal del hospital, del área y de la zona sanitaria pueda participar, desde el servicio de limpieza hasta la dirección del hospital. Esto es una actividad que surge, nosotros al inicio del año se hizo una encuesta diagnóstico desde el comité donde trabajaron, participaron todos los servicios y los centros de salud. Y sacamos cuatro conclusiones de puntos que le interesaban a los agentes de salud. Uno de los puntos fue RCP, de los cuales ya se han hecho capacitaciones a lo largo de todo el año. Otro de los puntos fue bioseguridad, que lo está trabajando el comité de infectología. Otro fue curación de heridas, en el cual está el consultorio a lo cual me refiero, con Erika Whitman, donde hay rotantes ya haciendo prácticas respecto al tema. Y el último punto que nos quedaba por concluir y concretar era este, que es calidad de atención al paciente. Esto ya tiene que ver en trabajar hacia adentro con el recurso con que contamos, pero en realidad el beneficio termina siendo para el usuario que viene a hacerse atender en un hospital, en un centro de salud o en una unidad sanitaria. Es decir, esto tiende a mejorar la calidad de atención, aquellos que dispensan la atención al usuario que viene al hospital. ¡Suscríbete!